La próxima tertulia del ciclo de arte y pensamiento contemporáneo se titula Nuevos modos de las culturas del siglo XX y en ella vamos a analizar la producción de artistas que rompen con las formas tradicionales de la tridimensionalidad y que quiebran también con la idea del pedestal. En este caso abordaremos la producción de artistas como Ron Mewick, Mauricio Catelán, Los Carpinteros de Cuba, Jeff Koons, Damien Hirst, Ron Mewick, Gabriel Orozco, Anish Kapoor, artistas que nos muestran de manera contemporánea sus planteamientos en torno a lo tridimensional.